muy buenas tardes hoy nos visita matías bonavita él es músico charanguista investigador muy comprometido con su tierra su gente y la música que la representa así que vamos a disponer de toda nuestra atención para escucharlo y para aprender de él la convocatoria abierta charangueadas organizada por charango argentino y charangos al oeste se presentan álvaro jasmani vilca vargas de el alto bolivia y el dúo del lugar de urlingam buenos aires argentina y porque jaime torres soñó y caminó sin descanso por lograr mostrar al mundo nuestra esencia y dignidad artístico cultural a través del charango por supuesto no podemos desanimarnos seguimos trabajando para que en nuestro país se valore y se reconozca al charango como un gran instrumento con todas sus posibilidades porque este es el legado que nos dejó el maestro hoy por el día de las y los charanguistas se expresan susana rinaldi actriz y cantante argentina y ariel carlino músico y charanguista argentino como siempre esperamos sus propuestas sus sugerencias y si quieren sumarse a participar con sus experiencias con sus saberes no duden en escribirnos a rinconcito del charango arroba gmail puntocom hola mi nombre es matías bonavita soy charanguista de la provincia de la pampa patagonia argentina de seguro estarán viendo el fondo en el que estoy filmando este vídeo les cuento que estamos en un pequeño espacio de mi casa en el que habitualmente transcurre mucho de mi proceso de búsqueda musical mis tropiezos mis lecturas mis escuchas de este pequeño rinconcito les voy a contar brevemente porque no quiero aburrir cómo me fui acercando el charango pero puntualmente les voy a compartir un poquito lo que ya hace unos años me convoca a parte del deseo musical y que es básicamente transcribir hacer arreglos y componer música de la pampa o con aire de ella para el charango y ron rojo pero antes de continuar me gustaría agradecerle al rinconcito del charango por esta cálida invitación e invito a la gente a seguir esta valiosa propuesta y también acompañar la causa para que este 21 de septiembre de 2021 se declare el día del charanguista argentino en homenaje al gran maestro jaime torres así que si les parece vamos bueno con la música arranque a los 16 años en el viejo galpón un espacio cultural mítico de general pico la pampa ahí aprendí guitarra folclórica a la par que armaba bandas de rock después de más grande estudié guitarra clásica pero bueno poco a poco me fui orientando cada vez más al charango ni bien comencé con el charango como mucha gente de las provincias abagenia sabe circulaba muy poca información sobre el mundo charanguístico e incluso nada de información de ahí que gran parte de mi formación charanguística tiene digamos una exploración autodidacta aunque con el tiempo pude conocer a maestros que me tiraron una gran mano como pedro medrano en córdoba francisco nieve de humahuaca patricio sullivan de buenos aires y también fue de gran utilidad acercarme a la bibliografía de goldman de navarro sullivan de soto eso fue muy importante pero el responsable principal de que yo me haya acercado al charango es mi papá aníbal quien un día luego de un viaje me dio un regalo y ese regalo en un charango era un charango bastante desastroso ver un charanguito tipo de adorno con el mango todo arqueado todo doblado encima yo no sabía ni cómo afinar bueno lo primero que hice fue conseguir un librito de arnualdo pintos de esos de folclore que en una de sus hojas traía una sección digamos en donde explicaba cómo afinar el charango y también traía algunos tonos de ahí que mis primeros tonitos los saqué de ese librito de pintos una anécdota que hoy me parece linda pero que en aquel entonces era un total reniegue era que en aquel momento digamos en la pampa no no se conseguían cuerdas de charango tampoco estaba en mercado libre o alguna otra digamos página de internet para para comprar cuerdas así que no quedaba otra que manotear la cajita de pesca y ponerse a cortar tanza y armarse de paciencia para encordar y bueno desde aquel momento en que mi papá me pasó la menesunda del charango yo no solté más al instrumento es un instrumento que no solamente me acompaña en grabaciones en escenarios en grupos sino que además en labores ligadas a la discapacidad intelectual en centros de día en espacios de acompañamiento terapéutico digamos que el charango es un instrumento que está aferrado a mi vida con muchísimo amor en cuanto al cancionero de la pampa hay que considerar que tras la conquista del desierto y su despojo de los pueblos originarios hizo que este territorio que actualmente llamamos la pampa pasar a ser un territorio nacional administrado por buenos aires que solamente alcanzó estatuto de provincia en la década de 1950 luego de muchísimos reclamos bueno esta tardía provincialización causó que este cancionero sea uno de los menos viejos del país y uno de los menos divulgados del país digamos que el lazo con la literatura con la poesía fue central para dar digamos brote a este cancionero incorporándose narrativas ligadas al paisaje del monte del caldén de los médanos incluso empleando palabras en chedungún destacándose muchísimo también el cancionero de los ríos cuya lucha por la restitución del río atuel que la provincia de mendoza cortó obstruyó por razones económicas capitalistas reunió muchísimas canciones y creaciones que expresaron y expresan esta tragedia ecológica social con respecto a la música en sí se puede decir que tiene muchas referencias no no hay una sola destacándose aunque no de modo absoluto la huella la milonga el estilo y la canción como formato muy usual digamos que este cancionero no tiene un discurso musical único sino que está bastante descoleccionado porque reúne objetos de distintas clases en este sentido no podemos hablar de pureza aunque sí quizás de amalgama de elementos de distintas épocas de imaginarios sociales diversos de procesos sociales históricos articulados de un modo específico que varían a lo largo del tiempo y que esto significa desde mi punto de vista que aunque en este cancionero haya formas musicales o colores musicales más instituidos que otros no hay cierres definitivos para el ingreso de otras formas o colores musicales o sonoros o poéticos en fin de otras gamas de colores musicales posibles bueno les voy a compartir dos temas de mi búsqueda de tejido de la música de la pampa a través del charango y el rom roco el primero de estos temas es una milonga se llama milonga valla es de julio domínguez más conocido como el bardino fue un músico nacido en 1933 en algarrobo del águila departamento de chicalcó fue digamos un músico de estirpe intuitiva sin formación académica que compuso muchísimo y aunque la versión que yo armé es un instante sin voz instrumental cuando la toco no dejo de evocar nunca partecitas de su poesía como como el concierto de calandria del cual habla del viento sur del rastro a bailoleto que nadie tapa que deja picando la pregunta de que si existe algún otro santo popular anarquista como lo fue bailoleto el otro tema se llama ojitos de charito es un tema propio y lo elegí porque representa un poco la intención de componer algo en charango siguiendo algunos elementos que yo entiendo o yo siento que suelen darse en la música de la pampa en este caso puntual me refiero a arpegios de milonga tempos cadenciosos rasgueos suaves con aire a huella y en cuanto al título ojitos de charito el charito es digamos la cría del ñandú o choique como se le dice en la cultura de ranquel o mapuche digamos que en estas culturas el ñandú o choique lejos de ser un mero animal asume una función simbólica re importante tal como se refleja por ejemplo en el choique purún que es un baile donde se representan los movimientos del choique o incluso en el cielo nocturno al ver el rastro del choique esa digamos fracción del cielo que los conquistadores españoles cristianizaron diciéndole cruz del sur bueno espero que les gusten estos dos temas y bueno y lo que he compartido y bueno muchas gracias y Amén. 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 del ciclo Charaliadas. Mandanos tu video de hasta 3 minutos que puede ser solista, dúo, trío, grupo, cantando y acompañándote al mail que figura en pantalla junto con tus datos. Si lo filmás con el celular acordate de filmarlo horizontal. Dale, te esperamos, animate. Hemos decidido la propuesta de acompañar un proyecto de ley declarando el 21 de septiembre fecha del nacimiento de nuestro inolvidable Jaime Torres como Día Nacional de las y los charanguistas argentinos. Buenas tardes. Mi nombre es Ariel Carlino. Soy compositor, autor y charanguista. Hablar de Jaime Torres significa hablar de la referencia más importante que tiene el charango no solo en Argentina sino en toda la región andina. El aporte que hizo es indudablemente el más abundante ya que hizo la misa criosa que se compartió en 50 países del mundo. toda la tarea que hizo cultural a través del conocimiento del instrumento como tal le dio una entidad lo enalteció cuando era un instrumento absolutamente vedado por ser un instrumento justamente de los pueblos originarios por lo tanto ninguneado. Él le dio vuelo a altura y lo difundió. Esa difusión hizo que la mayoría de los charanguistas en Argentina hayan seguido los pasos de tocar el charango gracias a escucharlo a él y además hizo cargo de esa llama ¿no? de esa llama votiva porque nos enseñó a todos nos presentó a todos yo tengo la suerte que a los 19 años en el Tantanalco me presentó como solista y para mí fue un espaldarazo muy importante ¿no? Realmente estoy muy contento además que el Consejo Deliberante esté generando esta propuesta porque es insolvable hablar del charango y de Jaime Torres porque son lo mismo son lo mismo son los guardianes de la Pacha que están ahí y que seguirán estando con nosotros así que esto me parece muy bien apoyo esta decisión y voy a tratar de difundir desde mi humilde espacio para que esto se pueda realizar ¿no? bueno un saludo muy grande a todos los charanguistas y felicito por la iniciativa la gente que que tuvo esta gran idea ¿no? bueno un abrazo y hasta pronto un saludo Gracias.